Y no para el fútbol, el fútbol virtual, de la manera que podemos jugar ahora. ¿Qué día ayer y qué día hoy? Por favor. Para ver el futuro está en las semifinales de la liga virtual de fútbol inclusivo y vamos a hablar con ella, que está ahí hoy. Ay, ay, ay. Por favor, ¿quién la aguanta? Hola, Susana, ¿cómo estás? No, ayer fue, te digo que ayer fue. Yo ya no estoy haciendo lectura comprensiva, ¿viste? Porque después el título había hecho y Sebastián también. Y yo no me acordaba que seguía hoy otra vez. Y yo dije, entonces, descansé. Porque realmente te cansa. Si te lo tomás como lo tomás vos, sí, te cansa. Claro. Como lo tomamos los tres. Y aparte la alegría, ¿viste? Claro. De haber logrado tantos votos, casi 3.000 votos, ponerle horas rendidoras, ponerle 10 horas, porque después está la noche, en los momentos que está parado y todo, lograr casi 3.000 votos, la verdad que fue un golazo, un golazo. Inclusive ellos mismos me dijeron, dice, ¿sabes? Y me dice, ¿qué es lo que me dio? Entonces, este... Y me dice, nosotros estamos organizados, le digo. Y bueno, la verdad que recontentos, recontentos. Le sacamos 10 puntos. Y bueno, y pasamos a las semifinales. Pasamos a las semifinales, nos faltan dos distancias nada más. Nada. Pero lo que pasa es que yo no pensé que era como cachetada del viento, que venían así una atrás de otra. Es que no hay más tiempo. Sí, no, 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 está muy bien, porque viste que ahora es difícil. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. ¡Claro! Digo, no queda mucho tiempo. No queda tiempo, dices. Del año no queda mucho tiempo. Digo, entre feriados y todo, no hay tampoco como para jugar en otro momento. Y no, porque ya tienen que hacer, porque sería mañana, perdón, hoy, a partir de las 3, empezaría la votación por las semifinales, contra Merlo jugamos ahora. Ajá. Ahora es Pehuajó y Merlo. Y después, lunes y martes, nosotros, este, yo ya estoy pasando, viste. Sí, sí, obvio. A mí me clavó un cuchillo en el pecho él porque dijo, me dijo primero que, qué bárbaro todos los votos que teníamos, después me dijo, si llegan a pasar así, y viste, es como una puñalada en el pecho. Sí, somos los más taquilleros, somos los que más hemos voto metemos y todo. Claro. Me tendría que haber dicho, y es muy posible que ustedes pasen. Cuando pasen, claro. Si ustedes llegan a ganar, este, y se dicen, acá, en el pecho. Y como es que se llama, y bueno, la cuestión es que hoy tenemos que empezar a votar a las 3 de la tarde otra vez. Bien, yo te quiero volver a poner en eje porque vos te me vas. Eso ya lo habías dicho, lunes y martes que sí. Ah, lunes y martes tenemos que pasar videos de la panadería, nosotros, entonces, van a ser, nosotros, yo ya me veo la final. Sí. Y hay que ser positivos en la vida. Este, y entonces ellos hacen campaña por los dos equipos. Y ahora es la provincia eligiendo. Claro. Bien. Así que tenemos que, pero, no sé, no sé, tenemos que votar todo, tenemos que compartir, tenemos que ganar. Tenemos que ganar porque estamos a un paso. Este, y porque, porque está bueno, está bueno, está bueno. Este, y aparte porque hay tanta gente movilizada, este, ahora salieron otros, van a salir otros videos. Este, también del señor intendente instando a que, a que nos voten porque ya ahora, ya, ya es una cuestión de Estado. Este, y, y bueno, y, y tratar de, de, de convocar a otra gente, porque ya esto es más difícil, Andrea. Claro. Ya esto es más difícil, ya, este, quedan cuatro, cuatro equipos nada más y, bueno, este, y se van a necesitar más votos. Porque, sí, ya llegamos a tres mil, empezamos con trescientos, cuatrocientos, creo que fueron los preciosos. Este, y, y cada vez más, cada vez más, y ahora ya al quedar en estas instancias, se vuelcan, este, para uno u otro. Claro. Este, y nosotros hemos dejado muchos en el camino también, así que. Los dolidos, por decirlo. Y no nos van a votar. Los dolidos no nos van a acompañar. No nos van a acompañar. Pero, no, no, nosotros tenemos mucha confianza en la gente, ya, ayer cuando escribimos, este, por privado también era, bueno, enseguida pasame. Lo que pasa es que, te dicen, pasen, ya lo empezamos a compartir. Sí. Que no se tenés razón, Tito, este, cuando dice, y Seba también dice lo mismo, por ahí la gente, vos si le ponés ya el, le ponés ya, este, la publicidad, por ahí quieren entrar, no entran, y dicen, bueno, no, no juego más. Claro. Entonces, nosotros, a partir de las tres, este, les empezamos a compartir para que, para que puedan votar todos. Y otra cosa que me dijo Tito, que yo hablo mal, es que tienen que ir a las páginas, por ejemplo, a la página de la radio. Bien. Este, y en las páginas nuestras también, buscar los links, porque ese es un link que va derecho, y no tenés que entrar en la historia de, de Instagram, del fútbol inclusivo, que, que ahí los mandaba yo. Claro. Este es más engorroso eso. Cada vez más largo. Claro. Hay un link que es directo, entras directo a la votación. Exacto. Este que tienen los chicos, que hicieron los chicos, va directamente a la, vos apretá el link, y ya estás votando. Perfecto. En el otro no, tenés que buscar, porque hay, bueno, no sé, en esta, si ya en semifinales habrá otros partidos, pero bueno, hasta ahora había sido siempre así. Sí, este, así que en la página de, de la página, que es más conocido, ahí va a estar colgado, este, en el mío, bueno, y en el de mucho, en el de Seba, en el de mucha gente, pero, pero eso, el que tiene alguna duda en cómo votar o algo, si lo quiere hacer más rápido, este, entrando en la página de, de la radio, ya estamos directamente, ya están directamente, clic, y ya están votando. Perfecto. Y hay que recordar que sí o sí es después de las tres. Después de las tres de la tarde. Antes no está habilitado. Antes no está habilitado, porque sí, es cierto lo que dicen los chicos, la gente se enoja porque no, no pudiste votar y, bueno, y abandona. Entonces, no, a partir de las tres de la tarde. Y a votar y a convocar. Contame cómo recibieron los chicos la noticia del triunfo. Uy, recontentos. Recontentos, 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 este. Sí. Y, y aparte, este, no sabe lo que era el WhatsApp. No, no, sí. Pero, bueno, qué sé yo, ellos tienen, tienen toda la ilusión de, de como que están compitiendo, viste, o sea, a ver cómo te lo digo, como que si estuviéramos jugando, no estamos jugando, pero estamos jugando, porque ya que no se pudo ir, bueno, este, y ellos, vos sabés que ellos respiran fútbol. Claro. Ya me tienen cansada, todo es fútbol, todo es fútbol. Y, bueno, ahora estoy jugando a Barcelona y la Juventus, y el otro, y el otro, y el otro, todo fútbol, fútbol, fútbol. Claro. Ellos son futboleros de verdad, de verdad, y sienten el fútbol en la sangre. Y mucho más cuando está el nombre de la panadería, este, en el medio, porque en la panadería son ellos. Claro. Este, así que, bueno, qué sé yo, Andrea, no sé, este, que, que la gente vote, que la gente vote, que la gente vote, que la gente vote. Eso no te importa más nada, ella que va ahí, que la gente vote. Sí, 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 porque es vote. Y me dijeron que había un premio. Ah, me dijeron, sí, se supone, a un algo. Y me dijeron que un viaje o algo de eso me dijeron que había. Bueno, bien. Este, también más aliento para que podamos viajar después. En todas, en todas se enganchaba, no tenía problema. Sí, pero no sabíamos nosotros, nosotros empezamos como, o sea, somos todos competitivos, la verdad que todo el grupo. Sí, se nota, sí, 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 sí. Somos competitivos y no nos importaba, nosotros estábamos compitiendo y era, era cuestión de, de orgullo, del nombre, de, no solo de la institución, sino el nombre de, de la ciudad. Acá, este, porque los chicos, ¿te acordás que siempre hablábamos cuando íbamos a jugar, que ellos a veces, este, sentían mucha presión de la sociedad, ¿te acordás? Este, porque ellos decían, nosotros representamos a Pehuajó y siempre decían, ¿cómo te vas a hacer echar si nosotros le hacemos quedar mal a Pehuajó? Todas esas cosas. Ellos tienen muy metidas en sus cabecitas que representan, más allá de la panadería, representan a Pehuajó, ¿viste? Y por eso no pelean y cuando jugábamos y eso no peleaban, tuvimos cerveza, seis veces el, el fey, play, ¿cómo es? Fer play. Fer play. Fer play. Este, hasta que después una vez tuvimos una pelea y bueno, ya dejamos de peper. Un detalle. Un detalle. Pero bueno, te quiero decir que ellos tienen muy, muy adentro, este, a quién representan. Claro. No solamente a la panadería, representan a Pehuajó y bueno, y como todo este pehuajense que se jacte de ser localista y pehuajense, quiere que Pehuajó siempre esté primero en lo que sea. Totalmente. Susana, muchísimas gracias por estos minutos, con fuerza, todos a votar después de las tres, a través del link que está publicado en la página de la radio, que es el más directo, ahí llegás directamente y votás. Y bueno, hablamos la semana que viene, a ver cómo seguimos. Ay, sí, ojalá que la semana que viene estemos ya preparándonos para el miércoles. Ojalá. Sí, vamos a pasar. Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos muy bien. Vamos muy bien, vamos muy bien. Este, así que bueno, y gracias Andrea, gracias, déjame decir esto, gracias a todos los que votaron, porque fue mucha gente la que se me ha oído. Este, y, y yo digo, cada uno que puso un granito de arena, porque es decir, la gente que se tomó el tiempo para hacer los videos, hoy también va a haber videos, este, eso de acompañarlos, de instar al otro, a que vote, de tomarte la molestia en las redes, inclusive de compartir y compartir gente que le compartía todos sus contactos en los WhatsApp, este, o sea, gracias, gracias, gracias de corazón, en serio, más allá de que ganemos o perdamos una, una, bueno, sí, puede ser muy, muy exitista, pero también se gana y se pierde. Este, el, ese, ese trabajo hecho, este, juntos, este, es hermoso, es hermoso. Así que, muchísimas gracias a todos, y a ustedes, por supuesto, por estar siempre, y bueno, este, ya, 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 yo los escucho a la mañana y parece que fueran yo. Somos parte del equipo, casi. Yo no podría agarrar una pelota ni por casualidad, pero bueno, en esta parte, soy, soy parte del equipo. Sí, 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 me acuerdo la primera nota cuando no sabía de qué hablábamos nosotros. No, ni idea, ya ustedes cuenten, ustedes cuenten que yo los escucho, me encanta, de fútbol no tengo ni idea, pero yo los acompaño y estoy. Y sí, y sí, y sí, y así, y así lo hace la mayoría de la gente. Este, bueno, muchísimas gracias, en serio, y a votar. Gracias, como siempre, y a votar, dale, a partir de las 3 de la tarde, y hablamos la semana que viene. Dale, 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 un beso. Un beso enorme, hasta luego. Chau, chau. Susana Aguilar, de Panadería del Futuro, toda la ansiedad del equipo, está en semifinales, sí dependen de vos, para poder pasar a la gran, gran final. Ahora parece que viene con premio. Hay que ver qué es lo que pasa, lo cierto es que, a través de Instagram, todos aquellos que tengan cuenta, pueden ingresar al link que vamos a estar publicando en la radio, después de las 3 de la tarde, y dejar su votación. Pueden hacerlo por única vez, una votación por cada cuenta, y de esa manera ayudan a los chicos a que sigan estando arriba en la tabla de posiciones de esta liga inclusiva de fútbol. Presentó la información.